ahora si empezamos nos quedamos básicamente si se acuerdan bien en que estaba pues mayús abriendo a su padre parecía que estaba reaccionando aquí era simplemente va a quedarse viendo esperando a que el tipo reaccione y que mayo pueda hablar con él su sigue leyendo el librito yo vuelvo a hacer la culebrilla hasta mi rincón mayo continúa pues currando a su padre y pues como continuó diciendo simplemente está como como si tuviese pesadillas acercando la cabeza le voy a tirar imbuir calma en nivel base creo que tu papá está teniendo pesadillas lo voy a remediar sí gracias y me voy a gastar cuarentena como se ve tu hechizo como una obra de pétalos de cerezo que se va formando alrededor de que luego se va expandiendo alrededor del área porque se haría que es 10 metros de radio puedes ver cómo continúa agitando la cabeza voy a probar tocando un par de notas en el chamisán a ver si reaccionas tocas unas cuantas notitas y de alguna forma quizá parece que esté reaccionando quizá con algunas notas específicas voy a probar la primera parte de la canción de la noche no se rascale nunca lo entiende que diablo abre su tienda vale los que pasen la normal de ese cinta es un plan muy importante vale en tierras muy alejadas de esta isla está más que nada en la isla principal es el plan de ese plan es bastante poderosa pero aún este viejo no parece nada como parece que sale y ahora que está pasando el señor puede ayudarnos señaló si mi padre qué gusto fui yo él lo vi teniendo pesadillas y quería calmarlo no puedo despertarlo qué le sucede es complicado, él fue secuestrado por el velo vale, él se acerca pero tu padre comenzó a despertar está pasando él también llega a contarlo a la tienda y dice ¿qué pasó? sentí algo aquí yo uso un jutsu para intentar despertar a mi padre parece que funcionó lamento haberlos alarmado a todos mayo ella la siente se sujeta la cabeza como si estuviese mareado ¿qué está pasando? ¿cómo llega aquí? te lo explicaré en un momento mantente tranquilo, trata de descansar un poco se está haciendo de noche espera, de noche no pudo descansar trata de tomar algo de fuerza señaló hacia el shamisen que le hizo su se toca la cabeza, está como muy intenta incluso levantar como si no estuviese como estando seminexistado quien dice este individuo parece que porta algunas maldiciones muy peligrosas ¿Cotaro responde algo? Cotaro está callado porque pues parece como si le interesa saber que está hablando bien ella dice ¿cree que es imposible tratarnos? tratar unas maldiciones aplicadas por el velo es posible pero no fácil y ella se rasca un poco la luz y dice el velo estaba utilizando a mi padre para entrenar a personas en nuestro arte familiar ¿y esta orilla siente? y dije sí tuve que hacerlo yo estoy muy arrepentido de ella pero no era la única forma de mantenerme vivo pero no era la única forma de mantenerme vivo me ciego que si ahora hay personas que conocen nuestro arte hay que avisar a la Shinsoku cuanto antes y a la Shinsoku ahora mismo y a la Shinsoku ahora mismo y le haga un poco más pero como está confundido como que le dé órdenes al viejo esto y el viejo se va aquí vale Vale, entonces, Cotaro dice, bien, entonces, ¿cuáles son las cosas que le han enseñado? ¿Sí se pueden resolver? Mayudite, nosotros luchamos utilizando esto, toma el instrumento. Analizando la energía espiritual a través de las cuerdas podemos hacer que la resonancia sea capaz de destruir casi cualquier cosa, ataques de energía basados en sonido, si me acompaña le mostraré, le indico a mi padre que venga. Mi padre pues se levanta y está como tambaleando. Lo ayuda a venir, no sé qué, no, traigo su instrumento. Bueno, nos alejamos de la tienda grandota. Un sitio donde no molesta el viejo. Y ahí me agacho y le digo, ¿qué es lo que está pensando? Le voy a pegar un árbol. Le pega un árbol. Sí, una habilidad de firme. Así que le has estado enseñando esto al velo. Y ahora, ¿cómo pretendes alimentar? El kitador y le queda como en silencio. El kitador y le queda como en silencio. Y la mano como que la hunde en espacio vacío y pues saca otra. y mientras están en eso voy a pasar porque están en la tiendita dan cuenta que y cuando se pasa siente cómo se comienza a levantar se comienza a acumular energía alrededor de al fin despierta generos en cómo se siente entre todo su pelo se ve se ve una mirada bastante ante asistina en la resistencia 2 en ese momento en el que se apuestaba pues con toda esa energía ya no la ve ya no está ni siquiera hay energía ni la percibo en el rodar cuánto es la rm no quiero así que la vez vale se levanta y se va a la otra tienda bueno puede ser que la dice las cienso que se levantó y se fue la otra tienda yo no la veo a ver cuál era su expresión facial y eres está difícil ver porque ya sabes te dije que tenía los pelos todos aclarado ok bueno pues aquí le voy a decidir quizá esté un poco enojada ahora no no se veía muy contenta cuando se levantó yo no le molestaría mirada y sigue leyendo yo no he entendido un momento eso y también ha pasado y así lo leí bueno y volvemos con el otro grupo eh y te doy pues continuando con la conversación te dice ¿Puedo ofrecer ayudar con algo? ¿Quiénes son ustedes? ¿Ayudan a mi hija? ¿Quiénes son ustedes? y te doy un espacio por si quieres hablar y si no contará respuesta ella dice fueron las únicas personas que tuvieron la valentía de recibirme mientras ideaba algo para rescatarte vale me encantará dice si mira con el respeto que la verdad es que las cosas que hemos de hacer ahorita son tan fáciles y creo que creo firmemente en que lo hizo perjudicial si usted quiere arriesgar su vida bien y el niña con la cabeza va instantáneamente estoy creo que la Shinsuko estaría feliz de todas formas todos tenemos que enmendar más yo entiendo el indirecto y este yo lo que lo que pensaba más bien era ayudarle con un problema más más sencillo los del velo los del velo los del velo son un poco peligrosos eh te mira a ti y mayo si nos pudiesen dar algo que hacer un poco alejados de ellos estaría bien y ahí asiente te asiente como para que te llegas que sí también gente muchas gracias no 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 me corresponde aunque es totalmente libre de esto sepa que si se queda con nosotros en la comunidad tendrá la protección de la barrera a vosotros se le ve bastante como extendido vale así que vuelve a guardar en en la nada el instrumento y recoge pues ok no vas a decir algo o vuelve no mayo no no comenta nada se queda con su padre no comentas nada entonces va a volver también va a volver este favorito y volvemos luego supongo que no o sea noto la ausencia de Shinsoku ajá ¿quién lo ha visto? ¿quién lo ha visto? según la tira es para otra tienda ajá según la tira la vimos despertando y simplemente se fue ¿cómo? empiezo a dudar si está aquí no siquiera una perciba como que simplemente se fue dice Kotaro ahí medio nervioso tipo aparece la Shinsoku de la otra tienda todos la pueden ver levantó una fuda que claramente está cargada se la tira en la frente a Kotaro y Kotaro cae atrás pero yo se quedé así como tensa como ay yo también ¿y ahora? vale y dice creo que él tuvo la idea de colocarme en la tienda como supongo que ninguno intentó hacer nada vale vale te da una mirada ultra mega asesina vale yo se queda calladísima lo dice solo solo usa jutsu para detección para calmar Jerry cuando Akira ve la mirada ultra mega asesina de la Shinsoku hacia su Daiki Akira iba a decir que no hizo nada pero automáticamente se queda callado con los ojos bien abiertos y atentos vale o la Shinsoku con eso de Daiki pues saca una fuda saca una fuda y continúa mirando a Daiki y luego pasa la mirada alrededor de todos los presentes el viejo este Jin vale como que intenta también salir ve la escena y como que entra otra vez media vuelta entonces ¿qué es lo que pasó? ¿por qué está ese sujeto aquí? no lo conozco el padre vale está como que no sabe qué decir también pareciera que no sabe qué debe decir y qué no debe decir vale pues mayo es la que dice es de mi padre Shincho Kusama dale hace sin clina vale con respeto a tu padre muy bien y entonces ¿quiénes son los que están malditos? no me hagan perder el tiempo y por el primero me va a levantar la mano y si te va a levantar la mano en su facto Mayu también levanta la mano Akira sabe que lo de su apariencia es una maldición creo que te lo han dicho creo que si la misma Shinso Kusama también lo mencionó pues bueno va a levantar la mano lo de la apariencia pero si hiciste un pacto ah claro pero si no cuenta como maldito o si no no lo sé no o sea no tiene nada que ver con el pacto vale yo estaba con el punto de mira de un demonio no sé si no son una maldición pero si son dos pecados como ¿por qué un demonio te gusta? se coló en o sea sabe lo del demonio ¿no? que se coló en el sueño si claro que lo sé no estaba muy seguro de lo que era un demonio así que digamos que no me describiré en algunas palabras bueno pues te van a hacer unos jugadores ¿no? no tira resistencia pero bueno te cae la fuga en la frente y te caes para atrás ¿le me halló? sí como cotardo y ahora dice muy bien ahora última vez que lo preguntaré y deben levantar sus manos y todavía tiene la mano levantada yo levanto la mano pero digo usted ya lo sabe vale cuando dices eso puede ser como saca uno cuando dices eso puede ser como saca otra puda de su madre le digo es la de siempre porque ya te comenté hay una cosa que me está molestando creo que de alguna forma de alguna forma me están soltando el rato lo voy a dejar pasar luego saldremos y ya voy a estar meditando en la otra se aleja vale por si acaso puedo ver el tiempo que ha transcurrido en este lugar así que si no han hecho nada no tienen nada que quiten y pues cuando se mete a la tienda Jim procede a salir de esa misma tienda y se queda sentado en un costado tranquilo hay que ir respira profundo y Tadori procede a susurrar este me parece mejor no digas nada Mayu contesta al susurro con otro susurro no lo sé yo yo susurro eso digo mejor no digas nada vale él dice siempre es así aquí yo niego con la cabeza Akira al contrario asiente y baja la mano cierra los ojos y vuelve a agarrar el libro como mirando subo el libro sigo cuando miro vale Jim se levanta y me ve a Kotaro adentro de la tienda dice yo le ayudo hagan un poco despacio le dará mucho frío ahí fuera yo le ayudo y le acomodo un futón se puede la Shinsoku está usando dos en la otra cualquier futón o sea si es el mío mejor le doy así ¿vuelvo a dar el mío? Akira dice le dice al señor este usted puede utilizar mi futón al fin y al cabo yo no necesito dormir yo voy a poner mi futón me voy a dar mi futón se queda pensando claro adelante Gonzalo entonces y Tadori te te dice Mayu que básicamente tienen que tienen que salir un momento te dicen hay que salir un momento Mayu asiente y va con él antes de que se vaya le me acerco a Mayu y le pongo y le pongo la mano en el hombro le digo vas a tener que decírselo lo que le ha pasado lo sabes ¿no? yo no estaré con ella cuando me llame Daiki asiente y bueno deja que se vea vale pues salen comienza como a a mover las cuerdillas para probarla la tensión la melodía que produce y dice estoy listo hay que irá a un lugar un poco más claro para ver bien las cuerdas no quiero que nada salga Mayu sonríe y asiente le dice podemos ir por allá señaló un sitio donde haya más o menos claridad y pues empiezo a caminar van para allá y cuál tocan la de Michael Jackson la del no me mate no me mate te lo ruego así se llama vale pues suena de lo lejos este ritmo pero acompañado pues de otro un tanto similar pero muy coordinado vale puedes ver Mayu que mientras tu padre toca está como tenso vale está como sudando le voy a preguntar a pesar de que es de mala educación hablar mientras toca le pregunto ocurre algo ocurre algo no sé el público siempre no está votando descubriré si no pueden seguir tocando quédate juntamente el cliente como está bastante agitado pero sí como decirlo como si estuviese asustado de no hacerlo bien vamos a ir como ustedes están ahí mirándose la cara tienen a votar o está knockout y vuestro compañero más importante me acercó a a votar solo para ver lo que es lo que tiene escrito lo que tiene escrito vale escrito en kanji como los que gire y traduce como si fuese el español más básico tirame caligrafía virtual o historia no educación también con educación es más fácil sabes lo que pone y pone básicamente descanso pero la forma en la que está escrito es un poco normalmente las los escritos son digamos hechos en un orden respectivo vale o sea cuidando milimétricamente el trazo que sea curvo alargado cuando tiene que serlo pero este es directamente como si hubiese sido un garabato lo más rápido posible y ya yo me voy a quedar esperando ni voy a leer libros estoy atento nomás a que la jinsoku en cualquier momento salga de ahí vale Akira le va a preguntar a Daeki ¿van a estar bien? ¿Kotaro y Nuihide? ¿Claro? Sí van a estar bien bueno depende de la de la shinsoku también pero al menos por estas ortugas solo estaría ok tira advertir Mayu ¿eh? te lo advierto retrocede parece que hay algo moviéndose está como corriendo ¿vale? está un poco lejos no se escucha muy bien sino más bien se ha notado que ha pasado pues corriendo parece que se dirige se dirige básicamente al camino por el que están cerca pequeño campamento ¿se dirige hacia allá? pues mira yo no tengo forma de decir que es la más divertida a ver toco más fuerte ¿no? yo yo los puedo detectar si entran a mi área ah ya es de noche por eso están tocando así que adiós poder ah claro es de noche bueno lo que estamos tranquilos en el campamento hay algo hay algo que si quiera decir la que la que era yo lo que te quería decir antes de que salieran todos del campamento aunque no haya salido el plan como 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 lo como lo habías planeado lo que cuenta es la intención y quería disculparme por haberme enojado tanto antes contigo o que Akira cuando va escuchando esas palabras va sonriendo pero no sonrisa de felicidad sino de bueno al menos lo está admitiendo y va a decir mmm ya si eh solo no repitas esos comentarios tan desagradables y estaremos en buenos términos ¿está bien? también tengo que admitir que no salió como lo tenía planeado así que entiendo que te hayas podido enojar bueno con eso eh Daikin no contesta a eso pero si se queda más tranquilo digo ah como digo ah ya es de noche ya no puedo percibir nada mi energía se pone puedo estar alerta tanto yo como Shun podemos estar despierto durante toda la noche estaré ocupado leyendo este libro o bueno entretenida Akira se encoge de hombros y mira Shun y yo no la pregunta sigo con el libro Jin dice algo se acerca corriendo aquí aquí es un enemigo yo pues saco voy hacia la entrada de la tienda y saco la cabisita solo para mí no lo sé salgan yo no sé pelear voy a avisar a la Shinzo ok Akira va a salir sigo teniendo la espada por si acaso Yeri si ok voy con ustedes yo tampoco sé pelear si si tú tú ponte a salvo yo saldré a ver qué está pasando quiero determinar que voy a mantener acumulado para tirar a ver de primera la cara no es primero un poquito el dedo así luego si no veo si es ok pues los voy a enseñar a todos porque llega corriendo vale y cuando cuando los ve se detiene pone como un la pierna que tenía delante para correr la pone como que agarra el mango de su de su casa y nos mira todos Akira de lejos le va a preguntar quién eres de qué templo vienes o de qué santuario sigue sin contestar y todavía dudas y desenvainar su katana creo que voy a llamar a la shinsoku le digo al grupo vienes buscando a alguien comienza a retroceder poco a poco bueno Akira va a mirar a Daeki y le va a decir si busca a la shinsoku bueno está allí en la tienda diciendo shinsoku acerca a una persona quizá puede hacer peligro como está más peinadita una ropa más elegante y trae su abanita yo si estoy ahí le digo parece una sacerdotisa pero no no respondió ninguna de nuestras preguntas está acercando vale sin decir mucho y luego pues cuando está frente a la sacerdotisa bueno a la mico dice qué cosas has venido a entregar y pues la señorita mico deja se acerca deja un papelito en el suelo una carta prácticamente carta rollo como que hace la reverencia para salud para despedirse y se retira corriendo pero la pasa todos pueden ver como se ha alejado efectivamente pero está sacando la cabeza espiando vale sacando la cabeza se ha alejado pero está escondido en un sitio sacando la cabeza respiando que mal se esconde bueno no sacó muy buena ciudad podría haberlo diseñado a todos bueno pues no digo nada akira akira simplemente se va a dar media vuelta para volver a la tienda y va a decir no sé que le pasaba o era tímida o una niña pequeña la envidia que le pasaba no lo notaste akira niega no puede hablar es muro levanta la carta y dámela claro akira va levanta la carta y se la entrega a la shizuko bueno así es que pulasakude así es que se le caiga toda la tierra y lo lee la sierra y dice tírala lejos agarra agarra la carta asiente y dice ¿no sería mejor destruirla? ya asiente si lo asiente todo tuyo y pues vuelve a la tienda ok pues regresa a la tienda también bueno akira se va a se va a alejar se va a alejar va a cortar con su espada la la carta en varios trocitos sin leer lo que pone va a cavar un hoyo va a meter un trozo de papel ahí y va a volver a tapar el hoyo cuando estoy volviendo al campamento le sigo viendo a la chica escondida del mismo lugar si ok se ve la cabeza de la chica miro directamente así y por una expresión un poco triste le hago le hago como llamándola con la mano hace como una una sola negación vale y se va no no insisto le hago con la mano vale parece que se esconde más eh akira acompañan y voy a atrás ok si akira le acompañan vale pues se acercan y está ahí sentada cuando los repuestos se ponen en guardia tocando el mango de la patana eres eh muda de nacimiento me siento y te tienes que seguir quedando aquí porque no te vas unido con la cabeza eres mensajera del templo paciente de nuestro templo nieve supondré que es del templo del de algún sitio que vamos y envía una carta y por eso las insopu no las quería no le interesaba lo que tenía es posible es posible agarra otro rebusca en sus cosas por ello obviamente suelta el mango de la katana y pues saca otra la misma lo abre para que lo leamos lo leo logras entender a grandes rasgos Akira es una petición de ayuda y básicamente es una de un templo la ayuda es voluntaria no se trata de un reclutamiento simplemente que ofrezcan voluntariamente ayuda que pone que básicamente los señores de otomo están acabando con los templos cintos de toda su región está acabando con todos los templos de su región poco a poco y básicamente un kami un kami terrenal pues está por ser completamente destruido a causa el nombre del kami lo pone también y es Tayotama jime el nombre del kami espera que pasó de su fuente con los kami como están destruyendo los templos va a ser destruida por eso mismo que habita en uno de ellos bueno luego pues le echo un vistazo a ella para ver si de verdad es legible luego lo cierra lo guarda y pues hace como para despedirse se aleja y le digo voy a intentar hacer que vuelvas a hablar vale vale ella niega con la cabeza o lo a mí le digo pasa algo niega otra vez puede estar escribiendo eso mismo tampoco puede seguir niega con la cabeza hace una reverencia te despido y sale no quiero va a suspirar y va a decir bueno supongo que tendrá sus razones aunque no entiendo qué clase de persona no querría hablar si le dieran la oportunidad de ellos bueno desde que conocí las personas que ahora están en nuestro grupo una que otra ya me los quiero todo el sol a donde está la pluma tú pudiste leer el papel era un pedido de ayuda sí pero crees que a la Shinsoku no le interesa nada de eso no quizá entre templos podríamos aliarnos si es que le ayudamos con sus problemas primero vamos a dejar que no tengo pero vamos a dejar que se calme la Shinsoku es verdad por algún motivo esto muy muy se queda pensando la palabra irritable así que bueno es normal si ponen donde estás dormida y no arreglada a un montón de gente que son tu subordinada supuestamente y te ven como eres por la mañana pues es bastante gil se quiera ríe y dice a mí no me parece para tanto al menos de mi parte no suelo tratar de forma agresiva a mis subordinados pero bueno que más da volvamos al campamento yo vuelvo aquí en mayo no lo entiendo le advertió mayo viene de afuera ¿no? yo entré a esa data mal que ir en son también están moviendo pues están dentro todos pueden ver afuera una sombra de un de un animal posiblemente un zorro está está como muy cerca de la tienda parece estar olfateando no vamos a hacer nada entonces es que estoy dentro o sea no lo veo claro supongo que veo su silueta pero sí me la silueta ah la silueta Akira va a susurrar y va a decir hey allá afuera hay un animal voy a ver cómo levanta la jaja yo pongo el dedo sobre la boca como diciendo el de abajo da una señala Akira como para que con la cabeza como para que eso lo dice si quiere ah ¿estás loco? es un animal salvaje si digo bueno yo no puedo usar mi imagen no puedo esperar o el animal no puedo leer claro para que se acerca la entrada comienza a levantar la tela agarro mi mi espada y me pongo mi guardia no logra levantar la tela pero pues se agacha y pasa hacia adentro parece que en su boca trae un rollo un pergamino ¿este es un zorro cd especial o algo? un zorro completamente blanco le acerco la mano por su boca Akira va a mencionar dentro del sueño yo vi esta clase de de zorro apareció cuando le pedimos ayuda a una Kami que estaba por el camino cuando le enseñas la mano a Shun la huele luego si Akira intenta oler roja el seguidor pues si lo conoces pone la mano Akira Akira va a intentar hacerlo vale se huele puedo agarrar el pergamino lo dices o no lo voy a decir Akira va a mantener la mano cerca del zorro y no va a decir ¿puedes permitirme el pergamino? vale pues continúa como oliendo hacia otro lado ve al ve al bigote es ahí noqueado sigue está cerca a él y lo huele y le tira encima la el pergamino conviene miro si me acerco y se pone furioso se levanta y se pone muy atento a lo que haces cuando te acercas no Akira no quiero que me muerda voy a cogerlo ok Akira va a responder la shul si es el mismo zorro de la kami que nos ayudó porque tenga malas intenciones aparte por algo se lo tiró a hiren ¿no? vale cogerlo entonces Akira va a intentar acercar su mano hacia el pergamino a ver cómo reacciona el forro vale mira mira tu mano solo te está mirando con mucha atención Akira se queda callado pensando si debería o no agarrar eso posiblemente sea una sierva de Inari Inari ¿Quién era? la diosa de la agricultura resumidamente creo que es una es una sierva de Inari ¿le rezaron a Inari? sí tanto yo como Hide le rezamos cuando estábamos llevando le dejamos ofrendas dentro del sueño y apareciste así genial pero camino ¿está el viejo todavía con nosotros o está en otra tena? ¿el viejo? sí el viejo sí yo le digo bueno ahí le pregunto al viejo ¿qué sabe el señor Tim? ¿por qué trae un pergamino? ¿por qué se lo puso encima? no no soy un mioy no tengo ni idea bueno yo yo esperaba que supiera algo si me pensaba que era un mioy o algo así pensé que ustedes lo conocían bueno el que debería saber más sobre esto es Akira pero yo yo tampoco soy un mioy no tengo idea tú le rezaste y dije lo que hizo guiarnos el camino le rezamos y le pedimos que nos muestre el camino hacia el templo tanto yo o bueno al menos eso se lo pedí yo y Hida que asumo que habrá pedido algo similar en cuenta despertarlo ok bueno pues Akira va a zarandear a Hida venga Hida tira algo no sé como no sé venga despierta aguanto tira no despierta Akira ¿qué pasa? bueno pues después de zarandear le va a mirar hacia el grupo y le va a decir no no despierta lo que sea que le haya hecho el Shizoku lo dejo completamente dormido le sigue zarandeando o el zorro busca la salida y procede a retirar yo le facilito la salida bueno cuando se va el zorro Akira va a intentar agarrar lo que sea que le haya tirado así se va a limpiar por por la parte trasera de su ropa claro es extremadamente similar a la que habían leído antes con la diferencia de que esta vez pero notas que es diferente notas que tiene muchas cosas diferentes pero también es un pedido de ayuda es un pedido de ayuda similar a la carta que nos había entregado esa chica chica muda pues su ropa y hasta luego no 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 Akira le va a decir o bueno va a agarrar el pergamino con las dos manos para que son los sensibles y va a decir puedes leerlo lo leo vale pues las palabras son casi las mismas solo que esta vez el cambio en cuestión es inari o formalmente llamada que básicamente está pidiendo voluntarios para que le ayuden porque otomo está intentando destruir en adición a eso otomo está preparando una maquinaria de guerra muy peligrosa que pretende utilizar también especialmente pone algo y es que inari básicamente esto no es como un es más o menos como el voluntariado de antes pero es más bien como un tanto un reclutamiento para tener bendiciones de inari bueno no quiera va a responder como maquinaria de guerra no más máquina que entiendes tú son los las ballestas muy peligrosas ok bueno pues makira va a preguntar si si son maquinarias como catapultas o ariete pero más peligrosos que eso sí que va a ser un problema hay que informar de esto a la shinsoku lo bueno es que bueno está aquí al lado yo solo me acerco un momento cerca de la tienda donde está la shinsoku pero sin entrar le digo han ero san tiene un momento en voz normal y vuelvo a preguntar género san pero mazón escuchan unos ruidos que es el cero recibimos una carta de inari es un pergamino creo que debería leerlo lo leyeron lo leyeron en shun y akira a ver shun lo leyeron vale abre entre dice era un reclutamiento verdad sí sí pero al parecer si te unes a inari te da su bendición pero también nos sirve ya que nos informa de que otomo está planeando una maquinaria de guerra que bueno no sé lo que significa mucho pero pone que es contra su enemigo y como usted dijo vamos contra un pum así que también nos sirve no he presentado formalmente la guerra contra un pum lo que significa que o se enteraron de alguna forma o tienen a otra persona con la costa de mi tierra la otra carta ponía que los templos que están siendo destruidos si es esa clase de guerra la verdad es que esos templos están perdidos ayudarlos será una pérdida de fuerza que podríamos utilizar contra el pueblo que ir a asciende y dice concuerdo pero nosotros también somos un templo y también estamos en contra del clano otomo ¿no es así? si dejamos que esa máquina bueno si dejamos que esa máquina de guerra termine su desarrollo podría llegar a ser un grave problema para nosotros pretendía amenazar un poco con el peligro del pelo pero si yo tomo una posición tan segura creo que la cosa es más complicada pero olvídense de ayudar a eso no tenemos los recursos me informaron sobre lo que pasó dentro de el sueño si lo siento de lo que pasó entonces le informó de que cuando hablé con la persona en cuestión dijo que iba a otomo para hacer negocios esa parte creo que no en ese caso así eso pues se queda callada en un buen momento ¿vale? si de alguna forma otomo y su maquinaria se uniese al velo puede montar por perdida toda la piscina lamentablemente indica eso el chico decía sobre tráfico de armas o algo así o algo como viviendo esta información del arma es posible que sea ahí y en voz baja dice no puede ser eso eso me obliga a acelerar bien entonces pueden notar como es un soco hace como un gesto como un pequeño o sea como que echarse aire con el abanico ¿vale? pero delante suyo y Kotaru y Masaru se levantan despierto bien pues esto esto es un problema pero vamos a ver como lo resolvemos tendré que tendré que hablar con algunas personas dice Inari que dará sus menciones que ayudamos Inari no tiene poder para liberar una guerra la otra Kami sin embargo es un poco más fuerte en ese sentido nos podría ser más útil así que creo que si vamos a ayudar a alguien será mejor ayudarla no es completamente imposible ayudar a los dos no es que no sea imposible es que no nos es vengan pero tener a dos bueno a dos templos a dos Kami de nuestra parte pese a que no se dediquen a las cosas bélicas una de ellas aún así sería beneficioso no es así tendremos que tendremos que enviar a un miocis guerreros para acabar con el ataque perderíamos cosas a cambio de un Kami que dedica sus bendiciones a la agricultura podría ayudarnos a largo plazo pero a corto plazo se acaba entonces sería mejor el camino hacia a Ayotama ¿no? a Kami ayudamos a Kami y atacamos el castillo principal tiene que ser lo más rápido posible antes de que adquieran el trato con el velo o sus armas no debería parecer sospechoso que Inari entregó ese pergamino directamente a Hide ¿tuviste alguna charla con ella? mira Hide supongo que ya está despierto la carta el mensaje ¿era una zorra blanca? sí he tenido contacto con ella ¿y en qué podría afectar eso a nuestro a nuestro plan? yo no puedo ignorar la petición de Chile ¿mirar a Shizoku? sabes que no puedes ayudarlo tú solo pero si logramos librar una pelea contra ese clan y ganar que no estaríamos ayudando indirectamente a ese templo también ciertamente pues entonces tenemos que poner en marcha este plan lo antes posible a mi también le daría lástima que una Kami que podría beneficiar a esta región muera muera no sé como así no sea corrompida que sería peor que mirada aquí nada más fueron los siervos de Inari los que me liberaron del velo que entiendes clínse de persona sería si ahora recasa hasta ayudarlo bueno como dijo Akira ayudamos a acabar con la central de Otomo lo antes posible si no tomó el mando no hay quien de la orden de atacar los a ver que me hizo coerciente bueno voy a ir por May en general son yo hace mucho que no entreno debería tener al menos un par de días para es que necesito necesito fortalecerme para hacer un mejor mi año y poder ser de ayuda haré todo lo posible para que sea en el menor tiempo que se pueda tampoco tenemos idea de cuánto tiempo disponemos pero ciertamente sería una gran ayuda para mí entrenar con mi padre aunque para eso tendré que recuperar mi experiencia normal niega y niega y niega con la cabeza y aquí se les dice que tenemos que atacar lo más pronto posible si queremos evitar la alianza de los velos los homos porque si no hay nada que podamos así que de nada les sirve que entrenen y sean mejores si cuando sean mejores no vamos a tener ni la más mínima oportunidad de ganar y cuando lo hagan van a no van a poder hacer la diferencia ya que será imposible pensar claro es paciente varias veces tenemos que ir en forma de la mente haberle pedido eso hay que eso hay que ir lo más rápido posible al sitio y ¿dónde estamos? ¿estamos de camino a Osorio? sí realmente estamos en las tierras de Osorio al igual que el templo a Osorio así que en vez de volver deberíamos de seguir el camino eso es incluso más arriesgado pero sin duda también sería rápido estás diciendo un todo nada sí es genuinamente arriesgado pero la verdad si queremos salvar dos templos a la vez no haría que sin todo nada si queremos salvar uno en concreto que nos beneficie podemos ir con más cuidado pero bueno eso el velo también es relevancia de los que ahora mismo están bueno voy a hablar si algún día le hace falta por el chico verde lo que hay también tengo la capacidad de como decirlo plantar recuerdos que nunca han sucedido en las personas es interesante conocer podríamos aquí era no 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 lo está mirando a nadie en particular simplemente está mencionando esa idea creen que sería posible llegar a automo y convencer a quien sea que esté en el mando de eso de que su alianza con el velo definitivamente será peor que mejor para ellos pues lo que ofrece el velo o cualquier deseo lo que ofrecemos nosotros es que nos acepten eso claro pero cambio de ese deseo supongo que te volverás una marioneta de ellos duro que cualquier ¿cómo se le llama? ¿rey? no se llama Dai 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 Dudo que a cualquier Dai le interese ser una marioneta de un clan perverso el vasallaje está muy tomado por la mayoría de flores normalmente ahora mismo la mitad de esta isla es leal a a la casa imperial están acostumbrados a bajar la cabeza tan fuerte ok aquí la asciende y dice así que convencerlos de que estén de nuestro lado es imposible ¿no? podemos convencerles de que somos más fuertes ok Akira sonríe y dice mmm bien si ese es el caso pues hay que demostrárselos queda en su queda en su mano decidir Shinso Kusama ir ahora o volver al templo e ir más preparados vale Shinso Kusama y va sintiendo ahora sí si me permiten o no tiene nada más que decir aquí yo niego también acaba la musiquita de de Itador y Itador y Mayu y pues va para allá para allá y va como buscando vale padre pues está completamente agitado vale se pone se apoya como o sea sus manos en sus rodillas y dijo voy a tener que descansar si lo correcto será que descansar te ves muy extremada me preocupa el asunto de las bendiciones sobre ti las bendiciones tengo que hablar de ti te escucho ya ya conoces lo de nuestra familia no del todo sé que no del todo por eso te quiero hablar de ti me escucho hay algunas cosas que nuestra familia que hemos hecho para tener este don por eso hemos sido odiados quizás somos odiados por una buena razón pero pero creo que aún aún así no renunciaría a nuestro don yo tampoco pero lo que te refiero se trata de un una un ser un ser gigante un ser gigante aparece en otra casa un ser malvado un ser que quiere robarnos o más bien recuperar lo que lo que tenemos pero no de una buena forma ese ser aparecerá por la noche mayús se raspa un poco la noche por eso lo debemos de tocar para ahuyentarlo si debemos tocar para ahuyentarlo pero ese ser sanguinario también nos puede descubrir de otra forma ¿a qué te refieres? sí puede sentir nuestras sanguinas el linaje casi igual básicamente por eso sabe dónde estamos como se está dando casa todo el tiempo así es todo el tiempo y a todos a todos los que seamos casi iguales todos los que he visto me da pena decir que gracias a ello gracias a ellos sé cómo poder resistir la maldición ¿cuál es la manera correcta? ¿sólo el que tocando? solo tocando no no iré como ya te dije no iré a devolverlo por el ser egoísta tal vez pero ahora es parte de nuestra familia ¿y si exactamente de qué se trata esa cosa? él mira con la cabeza ¿vale? y dice no es tan seguro de esta parte me la iba a decir tu abuelo o lo que sea ella se arraste un poco la luz y es seguro que la portemos con los otros para nada ella se que hace el de tu padre y dice ¿qué debemos hacer ahora? ¿quieres quedarte con la usora? la usora es muy peligrosa si te van a poner en riesgo pero temprano eres del hombre entonces puedo avisar de mi retirada al templo solo tengo que terminar un par de cosas y nos podemos ir ¿a dónde iremos? no tengo a llevar al templo ¿nega? eso no importa iremos al primer entonces vamos a pagar no sé el primer es que se nos cruce cerrarse en el templo ok bueno pues básicamente me ayuden tal vez podamos encontrar los sitios seguros es imposible que en todo Japón no haya un sitio para nosotros Yamato ah todo Yamato no todo el sur naciente jaja dime entonces empezamos nos despedimos formalmente ¿no? veamos si un solo puede ayudarnos con las maldiciones que tienes en serio es cierto ahorita quería hablarte de la sitio bueno ahora mismo nos irá a ver bueno una de ellas es la que me hace sentir tan duro normalmente pasa durante la noche como si me quitas en las fuerzas no sé dónde estamos pero no se siente tan fuerte como puede ser entonces estamos desincientemente lejos ¿sientes? la otra medición tiene algo que ver con tenerme cautivo ahí no estoy seguro de que se trate pero todo intento de escape resultaba en mí perdiendo la conciencia y juraría que que volcita a cosas eso mayor suspir y se cruce de brazos y dice nos quedaremos con la osora para que intenten eliminar las maldiciones que se te ha puesto la de nuestra familia deberá quedarse con nosotros eso debemos resolver de hacer que el velo de su solo usar puede ayudar pero podemos escondernos de todas formas si se acercan los tenemos el tono para llegar a la y dice los estuve buscando tienen que ser parte de la reunión se ve seria y de hecho no se ha retirado me acomodo y voy con ella por ejemplo que aparece la cinta en la cara más serena de a la tienda que están haciendo ustedes mientras en la tienda a ver hicieron algo interesante mi personaje ha leído otro libro de los de hecho a ver si se veía más interesante pero le desacuerdo porque parece que no yo me pongo flauta así como si hubiera acostado en el aire vale como una persona normal vale escuchan unos ruidos afuera y pues llega la chinchoku con mayun padre está por entrar y ve que está todo replete y dice sale vale pues salvo si dice que salvo pues salvo y yo me levanto y salvo sigo flotando yo digo puedes salir caminando por favor ahora mismo prefiero que no mira la chinchoku esperando que se lo diga a ella está la chinchoku está afuera ya se puso como adelante como para explicar a todos en qué fase voladora está intento ir derecho para prestar atención en ella derecho no lo veo tan mal colocado le digo esto es serio por favor sale jing y sale rotara también ¿qué vas a decir? a veces es complicado tener una pose con el diablo dejen a papá de la suel solo quiero evitar que la chinchoku se enoje contigo pero haz lo que quieras mi personaje la verdad es que pasa eso cuando ha dicho que salga se ha puesto el libro bien puesto en el sitio donde estaría las cosas de este hombre que no dejo el libro lo dejo ahí si hace falta recojo los demás y lo pongo ahí bien puesto salgo muy bien préstenme toda la atención ahora como ya saben nos han llegado dos dos especies de invitaciones de reclutamiento una para ayudar a Tayutama y otra para ayudar a Inu ambos tienen por objetivo a nuestro objetivo Otomo al comienzo íbamos a intentar dialogar con Otomo para que se lo pudiera y si no recurrirá pero ahora la situación ha cambiado un poco parece que un representante del velo se dirige a ofrecer una alianza a Otomo y también ya que Otomo está dado a la situación de acabar con los templos de su región significa que muy posiblemente acepte el trato sabemos que Otomo tiene maquinaria perfez y se trata de maquinaria como la conocemos es asedia y si quieren asediar posiblemente vayan a por castillos a su hora está ubicado en una situación en medio en una posición con lo cual tiene sentido de que ejerciten más asedia y así se ve y conozco la situación de los otros antes hubiese sugerido que lo pensemos un poco pero me inspiraron a actuar ahora mismo antes de que el problema se agrave más entonces quiero la opinión sincera de cada uno vamos y ayudamos a estos templos y acabamos definitivamente con Otomo lo antes posible nos aprovechamos de las bendiciones que nos den las kamikas y nos ayudamos y posiblemente muramos en el proceso o nos retiramos a Osora y planeamos mejor los escucho y bueno vamos a ir por orden ¿vale? para que esto no se tire el orden que aparece en Rolven o sea primero Daiki Inuyama del templo Inuyama yo to por ir mejor preparados y volver al templo Mazan por favor eres el siguiente con mucho que me gustaría decir que mejor ir mejor preparado no puedo ignorar la película de Noxel ignorando el hecho de que además ignorando el hecho de que de mi relación con Inari siguen siendo que no sabía y el velo Daiki son un poco más astutos que el velo ellos ya están buscando aliados ignorar ayudar a futuros aliados puede ser de cara al futuro vale Placenso que dice te he entendido Haikotaro dice yo estoy de acuerdo con Daiki creo que es mejor pensarnos más las cosas tenemos asesores en el templo que nos pueden dar una mejor perspectiva y el experto dice espero que no estén contando conmigo para ir a un plan sufrido pero si eso no dice nada eso pero bueno el siguiente es Shun dice sano Shun dice a mi me gustaría ir realmente si una persona que ha propuesto a veces plan suicida y rápido lo propuse solo por la cosa de si vamos a intentar ayudar dos templos sería más rápido ya que si tardamos mucho posiblemente uno de ellos caiga antes de que salvemos al otro o está al borde de caer pero sí que de falta de hacerlo me preocupo bastante líquido y a lo mejor salimos perdiendo solo por intentar salvar los dos templos yo considero que lo mejor sería actuar cuanto antes no sabemos cuál es la disposición del clan Otomo ante sus planes de ataque sobre Auzora considero que mientras podamos rascar más ventaja será mejor vale tu padre está como está como ¿qué estás diciendo? ella le lanza una mirada así como de tranquilo viejo Akira bien Akira va a cruzarse de brazos va a cerrar los ojos y se va a quedar pensando un par de segundos para no responder ciertamente me gustaría ayudar a ambos templos pero es verdad que es una misión un poco muy suicida y sigamos en prepararnos se queda pensando y dice yo voto por volver al templo y ir mejor preparado armar un gran asedio contra este plan no no preparar no podemos encontrarnos con cualquier sorpresa y fallecer y ahí se acabaría toda la esperanza de esta región quizás sea posible tú bendiste tu alma a cambio de esto ¿no? llevarnos al templo bien bien pues Akira va a responder lo malo de ese hechizo es que bueno de ese jutsu es que no tengo idea de eso ah si se presenta por cierto ya ya no tengo idea de si soy capaz o no de llevarla a usted y aparte que me dejaría completamente agotado y dejaría todo mi que en un viaje pero si usted ve conveniente eso podría encantarlo llevarle a a ver ¿cuánta gente que soy capaz de llevar? ¿sientes que podrías llevarte a al macizo al riki y a su podría llevarme a tres personas más específicamente a daiki hide y shim ¿puedes llevarme a mí solamente? podrías que sí si acumulo más ki podría llevarme a todo el grupo pero eso me dejaría completamente agotado aunque podría intentarlo con usted y llevarla instantáneamente al templo es eso es que irían ustedes muy bien tengo una idea creo que podemos hacerlo de una forma puedo prepararles omeletos o judas con la ayuda de de kotaro y ustedes van y ejecutan el plan en lugar de hacer una teletransportación de vuelta a osura a una teletransportación más dentro de las tierras rotonda quiere que vayamos directo yo no soy kusama ¿puedo pedirle que se quede un texto con mi padre en la osura? ¿me? está bien si tu padre está de acuerdo puede ser que está como como impactar dice ay yo te dije que era muy peligroso ahí ella ve a la shinsuke y dice shinsuke solo quiero pedirle una cosa necesito ayuda con las maldiciones que el velo impuso a mi padre bien por la labor que estás por hacer pondré a todo el equipo de investigación a investigar las maldiciones a tu padre ¿me parece bien? o sea asiento y ve a que su padre dice solo será un tiempo para tu padre dice debes prometerme que vas a volver contigo no te preocupes no te preocupes sonrisa ocurre en la calle padre parece molesto padre más que triste parece molesto por esta situación como tú no tuviste que no se ha que no se ha intentaré que vuelva con usted mira mira aquí me asiento como como aprobando ¿vale? como mira mayo y ¿o qué? bien para eso una y pues entonces comienzan a dormir estaremos preparando toda la noche herramientas que llevarán para para el día de mañana cuando vayamos me quedaré completamente exacto sabes pelear pero no puedo utilizar aquí bueno está bien pero digo si me se pongo mucho yo creo que el objeto desaparecerá lo que ayude el instrumento ella ve así su padre y dice no tienes manera de conseguir otro instrumento ¿verdad? puedo sí tengo uno si no mientras no había tiempo te podías hacer algo pero si tienes manera sí es solo algo agotador pero la transformación otra vez señorita pienso que usted me ha extendido pillar energía ambiental la hora sí puedes tomar lo que quieras este ambiente no sirve a mí no pillo con juro que es un mantenimiento intermedio que lo puedo pillar básicamente vuelven y van a proceder a dormir los que vayan a dormir así que van a hacer algo antes pues duermen amanece y despiertan la Shinsoku parece que está despierta todavía bueno a ver los que no hayan dormido pues saben que la Shinsoku ha estado trabajando en hacer amuletos y al final cuando todo esto acaba Kotaro y la Shinsoku pues les dan les dan herramientas les voy a decir las herramientas a cada uno les da tres amuletos vale las reglas del amuleto son estas es un escudo es un escudo que para energía y físico con una determinada de 120 vale una proyección determinada tiene 200 puntos de de como era la vida cuando cuando los amuletos preguntan pero yo no he recibido ninguna especie de clase de unión o ni una o sin edad ¿podemos hacer esto? los amuletos no requieren conocimientos de unión las dudas ¿qué? ¿y cómo es eso? el amuleto simplemente tienes que querer lo ponen en el amuleto es un amuleto protector como cuando buscó una disabilidad de cirita pero basta con la intención muy bien ahora las dudas tengan estos te da te da Daiki te da 7 a ti también te da no a ti te da 6 yo bueno me da los no es que mi poder mi hueso funciona a partir de huesos pero le digo eso que lo necesito lo hueso la x7 es un 6 y dice ahora lo de cotaro y básicamente les entrega unas agujas bastante grandes dices alguno alguno sabe usar arrojadita puede permitirme la salud yo nieve podría hacer un intento 10 son todas las que tengo así que eran 5 para hacer vale anotarse las agujas ahora les digo lo que hace y se acerca allí yo también hice algo para ayudarla y básicamente le tiene cuatro cosas que son como redondas de cerámica y se tírenle delante de la persona que quieren que sea menos resistente a nuestros diversos que es que cosa de cerámica y nos da a todos con unos pequeños cosas redondas diferentes tiene cuatro no le está dando una cada una sino que lo está enseñando vale yo tomo una yo como sobreconfío en mi misma tomo dos ¿cuántas agujas te recuerdo? ¿cuántas qué? agujas tomas dos agujas no no ni ¿cuántas tomas? yo dijo que daba cinco cada uno si si daba cinco cada uno yo yo entendí que nos dejaban tomar no este es gin gin nos deja tomar libre claro la vasita es eso ¿cuánto es? ¿cuántas hay? con cuatro yo tomé dos yo tomo uno yo tomo la que quedo vale no había tomado una hoste antes así que ya no pido esto hizo la shinsoku bueno no hacía falta lamento que sean tan pocas cosas pero es difícil hacer rotudo de la no vale esto es una cosa para ambos como que para ambos la fuga que les dio sí pero quiero decir no les dio fudas distintas son las mismas no no les dio fudas vale el sensor q dice no que dicen creen que serán capaces creo que puede ser pero cual es lo que para hacer todo que tenemos que ir directamente como el castillo principal está muy lejos primero llegarán al templo de de tayotama si se encuentra ya sitiado olviden lo sigan de nada en lo antes posible al castillo no como el castillo se llama al igual que su ciudad deberían al igual que nosotros tener omioyis si es que los omioyis no han renunciado porfa será complicado enfrentarlos así que de preferencia si encuentran algún omioyi de otomo intenten convencerlo de que se pasen a nuestro van en caso de que no se dan tomenlo como enemigo parte del problema maristón acabe con dios directivos y militares si hay vidas inocentes dentro de las dentro de las masas los soldados en ese caso ignórelos y continúen sin embargo si es estrictamente necesario que acaben con esos guerreros de otomo entonces debe de la sol entendido la dice claramente preocupado como pensando que todavía que hubiera sido mejor idea lo primero que menciono mis órdenes están claras entonces muy bien entonces solo por si acaso les daré hola de sus mangas saca tres pergaminos y los tres están sellados vale estos de aquí cada uno tiene una función muy importante me gustaría que no los utilizara se queda un silencio como pensando todavía en dudando vale en resumen lo que les he pensado lo voy a decir vale en personaje cada es uno de estos pergaminos me fue dado como recompensa por las camis ocultas la primera es la mejor de todas va a restaurar al completo así que al menos una vez deben temer a la muerte el segundo se trata de un grande desastre parece que puede afectar un sitio alrededor de un kilómetro aunque la camis del mal no me dijo exactamente que es que trató no su guasi antes de ser afectada corrompida medio este último parece que dependa de lo que el portador quiera afectar con el sitio es un poco más corto son cerca de 20 metros pero deben tener muy en claro cómo quieren afectar a la persona al momento de abrir y leer el pergamino ¿está bien? no sería lo más conveniente acercarnos lo más que podamos al líder de ese plan abrir ese pergamino y pensar en afectarlo con temor o terror para que cedan de nuestras palabras puede ser puede ser puede ser temor quizá dolor pero eso sería bastante horrible para nosotros somos un templo no torturador ella ¿qué hace con los pergaminos? ¿los extiende o los tiene en sus manos? si yo voy a coger el segundo vale yo agarro el tercero y digo quizás un sentimiento de seguridad sería mejor seguridad ¿para para qué? para que piensen con claridad y sigan con la pelea no es un no es un control mental no pueden cambiar de idea lo único que podemos afectar son sus conciencias refiriéndome a que estén dormidos inconscientes o a sus propios cuerpos sus ideales no los puede cambiar el pergamino o bueno dice bueno puedes hacer algo tan fácil como dormirlos a todos no produciríamos ningún daño tanto físicamente como a sus mentes pero en su propósito si encontramos a por ejemplo el líder ¿cuál sería Shinso el líder puede comandar tropas en el gran poder militar diplomático y sin duda es fuerte si tienen la oportunidad de matarlo deben hacerlo o posiblemente pierdan esa oportunidad ok no pensarlo dos veces si tenemos la oportunidad simplemente acabar con su vida no es así ok esperaba poder dialogar con esas personas pero bueno se ve que no será posible mucho menos con tu familia el diálogo es algo arriesgado se pondría ya en guardia les quitaría la ventaja realmente no lo recomiendo ¿está bien? prescindir del diálogo para la acción recuerden recuerden que esto no lo hacemos porque seamos sanguinarios están acabando con templos y con una posible alianza con el velo que acabaría con una región entera no estamos matando a inocentes estamos evitando la muerte de miles otra cosa más no deben ir en nombre de los camis ocultos en ningún momento los camis ocultos no deben representar una guerra tampoco digan a Osora es más creo que si tienen que mencionar a alguien deben mencionarme a mí si tengo que pagar por una guerra lo haré tenemos pocas alternativas de acuerdo al tiempo que nos queda ok mencionarla usted entendido y ustedes volverán al templo no es así si volveremos y que harán cuando estén ahí ordenaremos todo para llegar lo antes posible con las tropas Fujiwara ok 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 ¿cuántos días más o menos salvarán? no lo sé depende si encontramos obstáculos en el camino yo no iré ir a tu padre ok aquí la siente y dice bien no es lo más óptimo pelear con esta forma pero por supuesto que podré bueno entonces que los camis los acompañen esto lo sentí Mayul le da un abrazo a su papá a su padre te abraza fuerte vale con una estrangulación prácticamente como si quisiese que que te pegues a él la susurra no tardaré qué bonito como pana déjalo no tome agenda vale la Shinsoku les da un mapa bueno mejor dicho le da un mapa a Kira y le dice es aquí donde tienen que ir ok me antes de continuar le digo a Neru-san en caso de que algo pase quiero que sepa que soy muy agradecido por toda la ayuda que me ofreció lo digo en serio si está bien yo aprecio que ayuda también Daiki haremos todo lo posible para que esto salga bien intentaré que reciban ayuda lo antes posible vale Daiki asiente y ahora sí se va con el grupito A Akira simplemente dice bien espero volver a vernos Shinso Kusama fue realmente un gusto pelear por el templo a Osura y empieza a canalizar energía bueno Ki para la teletrapa le va a tomar un tiempo pero él ya ya va a empezar a canalizar quiero hacer a ver cuál puede ser como acumula ahí el suelo comienza a hacer este movimiento del aire empujándose hacia afuera como si estuviese con su vez un ventilador empujando todo pero tu pelo no cambia de colores y voy a intentar tepearme justo donde la Shinso Kusama me indicó vale pues mueve el token mientras esperamos puedo tomar un poco de carne seca no tenemos carne seca hubo carne seca en el templo por un error no volverá a haber carne no está bien acabar con los animales simplemente para alimentar tenemos plantas que lo pueden hacer hay alguna especie de alimentos que pueden ir más tarde tendrán que aguantar un poco el hambre quizá encuentren algo de alimento en los templos las mico estarán encantadas en compartir cuando vean que vienen podemos compartir esta información entre los templos cierto es una buena pregunta se pone pensando vale miles de posibilidades miles de mundos si todos son confiables háganlo no nos sirve de nada que desconfíen de a Osora asiento y digo y que ofrenda podremos podemos hacerle a como se llama al camino estamos salvándole no hace falta pues terminas de acumular de aquí que haces te vale gorro el plan verdad te peas a Osora wow un te peo ah no el te peo no era un pedo tenía un efecto a ver si lo ahí está el problema todavía no pensé en el efecto un pedo no 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 sería sería no 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 sería como una una especie de aura color negro y con bordes rojizos que envuelve a todas las personas que que va a topear y Akira también para de repente hacer como una especie de brillo pero brillo oscuro y que todo el mundo desaparezca de ahí y aparezca bueno donde Akira quiere vale pues aparecen en ese lugar es temprano vale es temprano y se trata de un sitio a primera vista las casas destruidas el suelo marchito vale o sea las plantas todo todo parece como si hubiese ocurrido en este sitio un desastre incluso parece difícil pensar que un un ejército sea capaz de de marchitar las plantas porque no se notan quemadas sino como si se les hubiese arrebatado la vida vale la mayoría del de las casas los hogares están en ruinas pero pueden ver que más al fondo como en el centro sí que hay cosas en mejor estado vale y varias personas pues yendo de un lado a otro vale pues que van a hacer vayamos a la parte donde están las cosas mejor espera porque todos porque todo casi todo está en ruinas alguien lo sabe para que le conteste vale antes de hacerme esa pregunta tiro historia me encuentro en este lugar a la info de ustedes dos conocen que en este sitio te voy a regalar un punto nada más porque me da pena conocen la info de este sitio es básicamente un lugar que estaba destruido por ninguna razón que se conozca hace bastante tiempo entonces realmente su los habitantes que hay ahora mismo aquí deben ser bastante recientes era un sitio abandonado entonces era un sitio abandonado hasta hace más o menos un año por ahí que tú sepas bueno que ambos sepan después después de hacerme esa pregunta y no recibí respuesta dije creo que ya lo recuerdo no podemos no podemos atribuir esto al al velo este lugar ya estaba así así que parece que todo está normal que procede ahora ahora estará en dirección a donde tenemos que ir al templo ¿no? sí yo me acerco a Mayu y la digo Mayu lo he hecho bien me permiten hablar un momentito contigo sí dime un poquito por favor sí que a veces puede resultar molesto pero de hecho sí aunque no lo hayas hecho por mí porque sé que perfectamente te gustaría convertirme en un que le haya dado a dos aprecio que habías apoyado en la iniciativa de actuar así que salve un poco y podremos empezar de nuevo intentar controlarme un poco más no importa pero no seas tan raro eso es complicado para controlar no es así es fuerte asiento como para aceptar su sus palabras le digo no te preocupes pero no hay que se enojar haré mi mejor esfuerzo no prometo nada te prometo intentarlo bueno cuéntame qué van a hacer ah le digo o sea pensando a lo mejor digo podemos ver si aquí comemos antes de hacer el viaje largo y de paso me cambio el atuendo no quiero que me reconozcan pero tú sigues no me has tirado no me has tirado sí pero me vieron morir con este atuendo la persona del carro que hemos dejado atrás bueno déjalo que se cambie tal vez un pequeño y no llames solo es adicto a la moda y no quiere es lo que dice creen que no se ríe pronto si creen que no hace falta bueno tú adelante y ya te lo que ves bueno pero digo pero quizás si quieran pasarse a comer algo hasta ahora no lo había pensado pero conoces alguna verdura que sea dura dure bastante en la boca para poder masticarla un prato la zanahoria yo unigo con la cabeza porque no tengo nada en fauna si quieren pensar en fauna debería ser herbolaria perdón flora no hay herbolaria herbolaria tontería anima anima eres una tontería hay muchos tipos de hildo que son bastante venosos difíciles de acabar de más para la mordida vale cuando hago la pregunta digo ah si vale pues busco eso por el mercado si hay una especie de mercado lo busco por ahí se acercan vale se acercan el sitio yo pregunté antes si querían comer pero creo que nadie contestó así que viendo que se acercan al mercado pues yo también porque yo yo quiero comer entonces van a ese lugar cuando van para allá pueden notar algo interesante las personas pues son bastante como decirlo se ayudan bastante unas a otras vale en el sentido de si alguien está transportando algo otro que está yo que sé por ejemplo levantando cosas se detiene y le ayuda a transportar ese algo y cuando acaba pues vuelve a hacer sus cosas una comunidad pequeña vos dos de historia no pero ajá parece pequeña no si levantas más la vista no tiene mucho más pero sí parece que traen cosas en caballo en carrozas traen cosas en caja y algunos materiales de construcción parece que su intención es reconstruir este lugar sin embargo no tienen no tienen guardias por ningún lado están como demasiado confiados van y no notan nada que parezca un mercado no sé o sea viendo el estado del lugar creo que es normal que me acerco a personaje o sea a cualquier persona vale de por eso esté un poco desocupada disculpe ahí somos viajeros y hay un sitio donde podremos pillar un poco de alimento vale cuando dice eso dice oh a ver señorita comida claro que tenemos comida ¿cuántos son? somos cinco pero no puede dar menos sin compartir no hace falta darles menos se acompañen siempre estamos gustosos de ayudar como lo vemos asiento y sigo esto vale van avanzando los va llevando como una especie de una especie de ¿cómo se llama esto? como un almacén vale pero lo que pasa es que el almacén tiene el piso de madera y también una una mesa con sillas de espaldar decoradas y hay algunas personas ahí sentadas vale la una de estas la voy a presentar es este este sujeto de acá dejó de flotar y me escondo ¿estabas flotando? ¿todavía? no es sospechoso llega un grupo de estrenas y uno flota estás flotando no me di cuenta lo contrario es mi forma de estar pasiva normal listo ya está anotado vale y dejas de flotar ok sutil no no entiendo ¿por qué se quiere esconder? porque se encontraba Pablito enemigo esta persona y también otra que llama bastante la atención está sentado en la parte hasta el fondo aparte podríamos decir principal dice son visitantes adelante pasen tomen asiento pues un paso yo paso también y estoy como mirando a los alrededores vale el sujeto que los trata hace la feña como de como de o sea la mano cerca de la boca como que la la inclina esto como para hacer la feña de comer vale con palidez vale y el que pueden entender como jefe de un pueblo asiente y dice entonces vienen por comida asiento nuestro pueblo siempre está contento de dar comida pueden servirse lo que quieran hay alimentos por allá son muy amables solo somos agradecidos por quien nos ayudó quien los ayudó el ojim gracias a él ahora somos prósperos pero a cambio nos dijo que debíamos ayudar a todas a las personas por igual es el ojim es el dios todopoderoso no te acuerdas muy bien la historia pero de que les ayudó a esto daiki no si lo sabes es básicamente una creencia extranjera solía estar por las costas de sagara vale esta creencia solo que era particular porque estaba en contra de otras creencias o sea básicamente como el budismo similar solo que un poquito más como decirlo un poquito más armada tiene caballeros el budismo no tiene ejército no tiene nada los caballeros son gente con armas pesadas ok intentan o sea imponen sus creencias a la fuerza o no les importa como nunca se ha extendido su creencia no está seguro de como la respondió a nuestras oraciones las personas que vinieron a ayudarnos vinieron en su nombre como este caballero de aquí es un representante por cierto soy Haruto Kato el jefe de este pueblo y este compañero de aquí es un caballero de esta Pablo Obreg Pablo levanta la mano la agita izquierda derecha encantado de conocerlos yo soy Daiki Inuyama del templo Inuyama templo Inuyama un templo pagano yo noto su mirada digo parecen amales si poni la mano en la cara a Shunko Akira sigue con una sonrisa en la cara pero por dentro está pensando de que fue la cosa más estúpida que escucharon el día la presentación de Daiki tengo ganas de darle un viaje telequinético muchas gracias por ofrecernos alimento si señor muchas muchas gracias no soy yo quien nos ayuda sino el que está arriba en los cielos entiendo bueno pues lo cogeremos lo que nos ha ofrecido y seguiremos nuestro viaje venga fortuna en su viaje gracias muchas gracias el caballero se levanta y los acompaña donde van a recoger alimento para mí para ti junto yo antes de que lo haga Waldo hay carna seca vale pues cuando nos acompaña la comida que me dejen coger la coja solo la mira está aquí si es aquí que hay unos cajas o que hay básicamente cajas con verduras y otra poca están todas amontonadas vale pues pillo lo de carne todo esto no está preparado son ingredientes vale total coge lo que puede y se lo da a los compañeros antes de coger vale y vámonos ya dejamos de molestarlo yo empiezo a comer ñeño y agarra más comida cuando la gente coge la comida Jun se despide y se va si alguien se va a quedar ahí comiendo se queda y arranco vale cuando agarran las verduras son bastante grandes un miedo lo agarras con dos manos ¿vale? bien entonces cuando agarran una cosa si agarran dos la carne seca se nota un poco roja en algunas partes no me llevo el edo yo cojo también el edo y ya guardo ese y le hago la típica inclinación muchas gracias y dale me voy vale pues se van retirando afuera está el que el que nos trajo o sea los ve y se acerca y saluda con la mano te saluda y vuelve o sea se vuelve a retirar para eso ha detenido ese no lo puedes no vamos no no saludar con la mano mientras nos vamos le comento a Daiki esto es cuando nos estamos alejando oye si 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 se puso el favor de creer que estás muerto porque sigues presentándote como Daiki lo llama del templo y no llama si esa persona está muerta exacto Daiki lo llama no es más prudente wow una cosa prudente es si después el beso oye esto está está más aquí y quiso venir vino no estaba escondido o sea quiero ocultarse para esconderse seguir yo siempre seguí el grupo de estancia es lo que invitamos de gigante espera 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 te ocultaste te ocultaste y en qué momento entraste no me había ocultado dentro te ocultaste dentro cuando estaban hablando con Haruto esa fue una mala interpretación entonces sí incluso tú misma lo dijiste yo pensé que te ocultabas ah yo lo dije pero claro lo dije de broma porque ocultarte dentro no tiene ningún sentido si ellos están afuera vale es que ellos van diciendo de aquí las entienden o sea no 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 lo que no te voy a decir ahora es que cuando el grupo se separa de de esa gente pues yo me he visto a grupo ¿por qué? mi personaje le mira y dice por cierto tú ¿quieres dejar de flotar? no pues vamos ahí entonces separados ah bueno vamos a vamos a acabar acá vamos a acabar vosotros nos . ¡Gracias!